Hola, soy Karen Romero Chávez, auxiliar de Intendencia del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Mi trabajo consiste en el mantenimiento de las áreas, respecto al cuidado, también que sea un área limpia, la limpieza en general, día a día, y en limpieza profunda. La limpieza profunda consiste en quitar las cajas de los anaqueles, limpiarlas cada uno y regresarlos a su lugar. Bueno, lo que me gusta más de mi trabajo es, son tantas cosas que puedes crecer, que puedes aprender, puedes platicar con tantas personas apasionadas en su área, y eso hace que uno se inspire mucho en todo lo que hay en el instituto. En mi vida cotidiana me gusta mucho organizar eventos, irme de vacaciones, estar con mis amigos, leer, escuchar música.